Hola, muy buenas, soy Álvaro López y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el que mostramos que las canastas de paperea son muy top. Si aún no me queréis en este contexto, aquí os dejo un panar de los objetos que vamos a intentar canastar hoy. Dicho esto, prosigamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Conseguimos enfestar todas y ¡hasta la próxima!